Bueno, tenemos una llamada en línea para ver lo raro que está pasando esta noche. El hombre por fin limpió el agua. Lo que pasa es que para secar el océano ese se falta un aparato bien grande. Son miles y millones de galones de aceite. El nombre es suyo. El hombre por fin limpió el agua.